hola bienvenido a todo este vídeo donde vamos a ver la misión legendaria de encuentros de tomas sería el acto 1 lo que vea los quehaceres cotidianos de un amo de llaves bueno en esta misión vamos a tener seis finales lo vamos a hacer bastante fácil y bastante rápido vale bueno aceptamos la visión nos venimos aquí al lugar donde nos indica y básicamente tenemos que hablar aquí con estos hombres vale llora en todas las respuestas que nos va que nos van a hacer en todas las preguntas le vamos a responder la primera respuesta vale la que sería la de arriba vale nos hacen varias preguntas nos hacen dos o tres preguntas y básicamente lo que vamos a hacer es responderle todo a la primera de acuerdo bueno una vez que ya estamos ya tenemos la misión completada ya iríamos lo que es hablar con toma para iniciar lo que es para continuar la misión vale vamos a tener una serie de misiones y en todas nos van a hacer varias preguntas y lo que vamos a hacer responderle a todas las preguntas a la primera respuesta vale y así vamos a llegar hasta aquí hasta completar el primer final de acuerdo una vez que completemos el primer final nos vamos a venir aquí aquí a esta misión de aquí de acuerdo y lo que vamos a hacer desde aquí vamos a abrir lo que es la misión 2 vale para completar la misión 2 entonces nos venimos a donde nos indica venimos aquí a hablar con toma otra vez y y y y y y y y Y ahora aquí en todas las preguntas que nos haga le vamos a responder la 2 Y así vamos a completar lo que sería el final 2 Completado el final 2 nos vamos a venir hasta aquí Y desde aquí nos vamos a venir a este punto Y desde este punto vamos a abrir lo que es para poder hacer las misiones 3, 4 y 5 Nos venimos aquí Nos vamos hacia el punto que nos indica la misión Nos venimos otra vez a la hacienda camisato Hablamos con Toma Vale, y aquí básicamente para abrir el final 3 y 4 Le tenemos que responder aquí a la segunda Y aquí a la primera, vale Y ahora estaríamos Estaríamos aquí dentro Que aquí ya podemos hacer el final 3 y 4 Vale, para completar el final 3 Lo único que tenemos que hacer es responderle todas las preguntas al 1, vale Responderle con la primera respuesta Después nos venimos otra vez aquí Nos venimos a este punto Vamos otra vez hacia el punto de la misión Y ahora lo que vamos a hacer es completar el final 4 Vale, para completar el final 4 Lo único que tenemos que hacer es Toma nos va a hacer dos preguntas Y a las dos preguntas le vamos a responder la segunda respuesta Que sería la de abajo Le damos otra vez abajo Vale, y ya estemos listos para seguir lo que es Y completar el final 4, vale Nos vamos a ir para completar el final 5 Para eso nos tenemos que venir a este punto Nos vamos a hacer la misión de nuevo a la hacienda Hablamos con Toma Y de nuevo nos va a hacer dos preguntas Y tenemos que contestar de forma diferente Ahora le vamos a responder la segunda respuesta Y de nuevo la segunda respuesta, vale Las dos veces le damos abajo Vale, pues ya tenemos abierto el camino para finalizar el final 5 Y ya solo tenemos que responder, pues a la respuesta número 1 o a la 2, vale Para poder terminar el final 5 Nos vamos a ir al final 6 para completarlo Para eso nos tenemos que venir al principio del todo Tenemos que hablar otra vez aquí con estos hombres Y ahora tenemos que hablar otra vez aquí con estos hombres Y ahora tenemos que responder bien a tres respuestas Y ahora lo que tenemos que hacer es responder a la segunda, abajo Respondemos de nuevo abajo Que sería la segunda respuesta Y otra vez la segunda respuesta Vale, las tres veces vamos a responder abajo Que es la segunda Y ya tendríamos abierto lo que es el camino Para completar el último final, vale Aquí os va a decir que busquéis a, que le vaya a preguntar a un miembro Vale, y el miembro sería la muchacha esta que está aquí, vale Tenéis que hablar con ella ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, eso es todo para completar los seis finales Si os ha gustado el vídeo, dale un like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 Gracias.